Me duele España, como a millones de ciudadanos indignados por su deriva destructiva para seguir en el poder a costa de la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles. Este debería ser el debate del Estado de la Nación que lleva bloqueando tres años, aunque ya sabemos que no le interesa que haya resoluciones en las que tiene que retratar sus socios. Por eso, después de su humilía buenista, le pido que explique por qué prometió no dar nunca indultos políticos, diciendo que sentía vergüenza y pedía perdón por otros del PSOE que le cabreaban. Díganos por qué solemnizó, delante de millones de espectadores en el debate electoral, que nunca pactaría con independentistas y se indignaba, diciéndonos eso de falso es falso, nunca es nunca y no es no. ¿Por qué decía que acatar la sentencia del 1 de octubre suponía su cumplimiento íntegro, que sentaría en el banquillo a Puigdemont y penaría con cárcel el referéndum ilegal? O es usted un mentiroso o nos toma por tontos a los españoles. O las dos cosas. Por cualquiera de ellas, dimitiría un político decente siguiendo su mismo baremo de exigencia. ¿Y pretende que le creamos ahora cuando dice que no va a haber referéndum ilegal? No, señoría. Ahora para usted la ley es castigo. El Estado de Derecho es venganza y la Constitución es revancha. Para usted dar un golpe al Estado es concordia. Liquidar la igualdad es convivencia y romper la unidad nacional es reencuentro. Con los delincuentes, imagino. Para usted traicionar a la justicia es su nuevo camino. Será la perdición. Dice que hay que pasar página, pero lo que hace es arrancarla del artículo segundo de la Constitución.